Música Música ¿Qué le iba a decir? Antes, aquí en la Colonia Roma, había muchas peluquerías, ¿no? Decían papá de abolengo, ¿no? Ya viejas, pero poco a poco se han ido, se han ido perdiendo. Las han quitado, ¿no? Venden el predio y hacen un edificio, entonces de ahí se pierde completamente, ¿no? Y esta, creo que de la Roma, de aquí, es la única que queda. Bueno, yo empecé a trabajar desde niño. Yo fui chícharo, ¿no? Chícharo son los que hacen el servicio, limpian, trapean, barren, daba a uno grasa, daba a uno grasa, limpiaba a uno los cristales, trapeaba a uno, barría a uno cuando terminaba, alguien de, ¿cómo se llama? De pelar, tenía uno que barrer, y éramos tres. Era mi papá, que estaba allá, y aquí había un trabajador, y aquí estaba uno de mis tíos, mi hermano, también estuvo trabajando aquí. Para mí, el tiempo se va, ¿no? No se da uno cuenta más que, ah, cuando ya se da uno cuenta, ya está uno grande, ¿no? Yo mis amigos, les decía yo, pues estábamos hablando de hace 60 años, porque yo jugué water polo, ¿no? Y este, y me decían, no, no, así me decían, no mames, le voy a rozar las cuentas, y decían, sí, tienes razón, ¿sí? Si yo no creo, no creo que tengo 80, ¿no? Que los acabo de cumplir, pero, pero sí, gracias a Dios, este, pues yo me siento, pues no como antes, ¿no? Pero, pero siento que, que sí, este, que puedo seguir trabajando, sobre todo, ¿no? Que me, me, este, me enseñaron a la supervivencia, ¿no? A poder, este, ¿cómo se puede decir? A trabajar, ¿no? Que el trabajo es algo, pues muy digno, ¿no? Y yo estudié artes plásticas, ¿no? En la Academia de San Carlos, y este, y me dice uno de mis amigos, que también estudió allá, dice, tú dices que estudiar artes plásticas para ser peltero, ya me da risa, ¿no? Porque me lo dicen, son de burla, pues, pues el problema es que ya el organismo ya está acostumbrado al trabajo, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Yo, a pesar de que tengo mi pensión por el seguro, ya la pagué, este, y eso también me, me obligaron a pagarlo, ¿no? Y gracias a Dios, estoy recibiendo, y con eso estoy pagando lo que, lo que, lo que estoy debiendo, ¿no? Pero el problema está en que, si hubiera trabajo, pues no necesitaba uno la pensión, ¿no? Pero como ahorita, hay veces que, yo decía, bueno, dos, tres días que no tenga uno trabajo, no hay problema, Pero ahorita, hay semanas que no hay, no hay nada, ¿no? Y es cuando se da uno cuenta que, verdaderamente, la situación está muy crítica. Y todo el mundo dice, ¿y cuántos clientes pelas diario? Bueno, hay veces que todo el día nada, ¿no? Y como le digo, este, a veces, un día, bueno, dicen, bueno, mañana se compone, o dos, o tres, Pero ahorita son semanas que no hay chamba, ¿no? Hay trabajo, ¿no? Y es cuando ya se preocupa uno. Bueno, es cuando yo, siempre me he preocupado, ¿no? Porque haya trabajo. ¿Y usted abre todos los días, menos el domingo? No, abro los domingos también. ¿También? También. Sí, pues, ¿qué dice uno? Por lo menos, ¿qué pasa? Y mira, está abierto, porque siempre he oído eso, ¿no? Pues a ver si te pela. Pues, ¿cómo no? Pásale. Y ya tengo clientes de domingueros, ¿no? Sí, sí vienen y dicen, qué bueno que abrió. No, pues sí. ¿Por qué? Por la necesidad, ¿no? De ahorita. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta que verdaderamente sí, hay mucha gente que me estima, ¿no? Que hay gente que no sé de dónde viene ni por qué me da, ¿no? Sí. ¿Y usted se lo esperaba eso? No, 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 si ahora hasta la fecha, este, ¿cómo se puede decir? Me, me, dónde voy, en el metro, voy a comprar algo y me dicen, sobre todo mujeres, me dicen, qué, qué va a comprar, porque esto, yo lo pago y me da vergüenza, pero, pues yo digo, pero pago, ¿no? Pues yo, por lo regular, este, siempre he sido, ¿cómo se puede decir? Creo noble, ¿no? No, nunca me ha gustado abusar, ¿no? Nunca me ha gustado abusar. Y tuve muchos amigos que me defendían, ¿no? Me defendieron. Y hasta la fecha, ¿no? Ya se han muerto muchos, pero los que viven todavía vienen y platicamos y muy bonito, ¿no? Muy bonito. Te quería preguntar, porque sé que usted está en litigio con la dueña. Sí, son dueños, son dueños, sí, la Ored de Mola, se llama, se apellida. ¿Y por qué, por qué quieren? No, yo pago 5, 800, pagaba 5, 800 y quieren 10, pero, pues, si no alcanza 5, ahora 10 menos, ¿no? Y más que nada quieren correrlo a uno, ¿no? Quieren querer correrlo a uno. Que se vaya uno, vaya, ¿no? Bueno, este barrio se está convirtiendo... Acondesando. 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 ¿Y qué significa eso? La colonia Condesa, es la otra. Acondesando. Sí. Ya, o sea, que se está contagiando de... Exacto. De la colonia Condesa, que es como muy... Sí, elitista. Muy, muy, muy. Le voy a demostrar aquí lo que dejó uno de los peluqueros, mire. Es la huella del tiempo. El tiempo que estuvo, este... Ahí se ve la... ¿Cómo se llama? La marca. La marca de... De que hubo chamba. Sí, tuve que vender dos de estos, porque tenía yo que pagar la renta de la casa, ¿no? De usted. Y yo dije, no, pues, ni modo. Y sí los vendí. Y por eso me quedé un poco... Pero es que son acentos... Sí. De clásicos. Sí, son, sí, son, sí, son, este... De Estados Unidos. Reliance. Reliance es la marca. Sí. Son muy buenos, ¿no? Son antiguos. Ajá. Son antiguos. ¿Qué piensa usted de las peluquerías estas de diseño, modernas? Ah, está bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Lo que pasa... Bueno, yo me fijo en lo que dicen la gente, ¿no? Que cobran muy caro. Pero así pienso yo que hay gente que lo puede pagar. Sí, yo aquí, pues, me acuerdo de mi papá. Y allá en la casa de usted, pues, me acuerdo de mi mamá. O sea que... Sí, porque me dicen, y no sientes miedo, ¿por qué? Aquí parece que estoy trabajando todavía con mi papá, ¿no? La presencia de él, ¿no? El espíritu, considero que la tengo, ¿no? Y en la casa de usted, pues, mi mamá. Sí. Sí, es un relajo esta vida, ¿verdad? Pero, como les dice, uno tiene que vivirla y afuera, ¿no? Bueno, es un relajo, depende de cómo se la pone uno también, ¿no? Sí. Usted se la toma con calma, la vida. Pues, como viene, ¿no? Como viene, como viene, como viene. Tiene uno que hacerlo. Así está la bronca, como dije, uno. ¿Verdad? Por eso es. Yo creo que le vamos a emparejar y le descubro la oreja, ¿sí? Sí. Y acá atrás le hago alguna forma, redondo, cuadrado. Pues, ¿sabe? No, no lo sé, nunca sé cómo, 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 no lo sé. Como decía mi papá, usted nació peinado, ¿no? Sí, porque luego uno, por el pelo que tiene uno, no, este, no necesita un peine, ¿no? ¿Qué se tiene uno que peinar? Claro está, ¿no? La verdad es que no soy muy aficionado a peinarlo. También. Salgo de la ducha y así como queda el pelo, así se queda. Sí, 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 eso es clásico en, digo, en nosotros, que decía mi papá, es para que no te peines. Así aún no cortes para que no se peine. A mí no me gusta la política, pero llegan y me dicen, los del PRI, pues, ¿qué dice uno? Pues, soy del PRI. Y los del PAN, pues, yo soy del PAN, ¿no? Y ellos creen que yo soy del PRI, del PAN, del PRD, pero no, no, yo no. No me gusta, a mí no me gusta. Pero tiene uno que meterse, ¿no? En el problema, ¿no? Esa es la bronca que tiene que meterse. ¿Y como no hay ningún familiar que quiera seguir con el negocio? No, no, hay uno, hay uno, pero, este, como digo, no hay chamba ahorita, ¿no? Si hubiera trabajo, luego, luego lo hubiera yo llamado, para que se vaya curtiendo, ¿no? Para que vaya aprendiendo. Está, está la cosa muy difícil ahorita. ¿Y no, no tiene hijos? No, 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 no. ¿Cómo se llama? Yo fui el único que no se casó. Que no tuve oportunidad de casarme. ¿O sea, vive solo? Sí, sí, arriba vive mi hermano, pero siempre, siempre solo. O sea, yo mantuve a mis padres, ¿no? Yo mantuve. Sí, ya se me quedé, se me murieron y automáticamente, pues, me quedé solo, ¿no? Y ya dije yo, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Pero luego a veces piensa uno que dice uno, más vale solo que mal acompañar, ¿no? Sí, está, está difícil la situación para mí, ¿no? Pero, pues, trato de la supervivencia, ¿no? ¿Y en verano tampoco cierra? No, 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 ningún día. Ahora está, como digo, hasta los domingos, ¿no? A ver, le voy a enseñar para ver cómo se ve o cómo se siente. Yo digo que sí, 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 sí. Sí, una emparejadita ahí para que no se sienta usted mal. Y eso es lo bueno. ¿Y qué dijiste? Voy a pasar a que me acercame. Mire, nada más fue una emparejadita. Para que no vaya a decir que no le hicimos nada, ¿verdad? Sí, don Manuel, pues, muchas gracias. Sí, no, aquí estamos, a sus órdenes. ¿Ya se ha pasado el conocente? Igualmente, aquí vamos a ver hasta dónde aguantamos, ¿verdad? Que seguiremos aquí. Que ya, ya se acabe, ¿no? Que ya nos hace falta.